Hola criptomigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy ha llegado a la zona de los 38 mil 500 dólares y en este momento tiene algo de retroceso. Vamos a hablar de las tres cosas o noticias principales que nos están rondando en este momento y que han causado en parte que lleguemos a donde nos encontramos en precio. Pero vamos a hacerlo en relación a lo que les publicaba en Twitter porque es importante que si me estás siguiendo estás entendiendo la información que yo comparto me sigas allí porque si no te estás quedando sin la mitad de la información. Recuerda que en YouTube yo publico lunes, miércoles y viernes pero en Twitter me sale mucho más fácil publicarles en cualquier momento que vemos situaciones importantes. Nunca te voy a decir compre o vendas pero te voy a decir el por qué determinada noticia es importante y si la analizas pues te va a llevar a tomar la mejor decisión y es obvio, ya vamos a hablar de ello. Pero esas tres cosas importantes, ¿cuál era la primera? Bueno, veíamos cómo grandes ballenas han sido liquidadas. No siempre las ballenas ganan con sus intentos de mover el precio en el corto plazo y hoy han sido aniquiladas varias de ellas. Ahora sabemos que estaba el tema de los contratos de opciones a vencer, estaba también el contrato de futuros, también importante que están shorteando, están bajistas, los mismos que han venido perdiendo, los fondos de cobertura, hedge funds y que es importante lo que vamos a hablar hoy. Pero vemos cómo en este momento ballenas fueron aniquiladas, ayer les hacía la publicación en la noche ya de lo que estaba sucediendo y les mostraba cómo en la última parte empezaban a vender Bitcoin nuevamente, los dejaron llegar hasta 32 mil dólares y en ese momento viene la segunda noticia, en los MOOCs ha publicado en su biografía la palabra Bitcoin y el precio de Bitcoin ha tomado un alza considerable. Y esto va relacionado con lo tercero. Y es que por allí ustedes habrán escuchado noticias de Wall Street Bets, los cuales han estado, digamos, detrás de los movimientos al alza de algunas acciones dentro de ellas, la de Gay Stop que ha tenido un crecimiento importante, pero que ya ha retrocedido gracias a la manipulación de los que no les gusta perder. Ustedes habrán encontrado algo de noticias sobre eso y simplemente es que esta gente de Wall Street Bets es un grupo de rey de muchas edades, pero principalmente son gente entre los 25 y 35 años que entienden mucho y están en desacuerdo con el 1% que acostumbra ganar en los mercados. ¿Qué encontraron? Que esos fondos de inversión, fondos de cobertura, los Head Funds, estaban apostando en corto a la baja en la acción de Gay Stop. ¿Y qué ocurría? Que estaban apostando más de las acciones que existen. Es decir, estaban inventando acciones de donde no hay. Y eso en este momento por los reguladores no está siendo juzgado, se está señalando el mercado por otras cosas. Pero no porque estuviesen operando de una forma malintencionada, manipulada y tal vez delincuencial. Entonces, esta gente de estos fondos de cobertura estaban colocando shorts. Es decir, que si el precio de la acción va a la baja, ellos van a ganar y traían la acción de por sí, por lo que hay detrás de ellos, tenía cara de ir a la baja y venían ganando, venían ganando y venían perfecto. El problema es que este grupo de Reddit ha encontrado ciertas falencias, como que estaban operando más acciones de las que existen y decidieron empezar a comprar la acción para subirla. Esto que ocasiona que estos fondos de inversión, a medida que ven subir el precio ya notablemente, pues necesitan cerrar sus posiciones en pérdidas y si lo hacen, pues tienen que comprar las acciones más caras para poder cerrar y se las están comprando a esta gente a un precio más costoso. Entonces, ¿quiénes están perdiendo? Los fondos de cobertura. Pero ¿quiénes son los que tienen el dinero en los fondos de cobertura? Sí, los políticos, los poderes tradicionales y los que están acostumbrados a estar en ese 1% que siempre ganan. Y por eso cuando este grupo les está ganando, las masas no les gustan. Y entonces han tomado acciones para impedir que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Esto tiene que ver un poco con la publicación que hacía en los MOOCs hoy, porque se compara, bueno, esto es algo similar a lo que está haciendo este grupo en RAID. Diríamos que aquí realmente lo importante es que el hombre más rico del mundo está entendiendo el mejor dinero. Ya habíamos lanzado noticias de cómo él le estaba preguntando a Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, o le estaba mostrando el interés sobre Bitcoin. Tal vez él viene comprando Bitcoin hace semanas. Y obviamente saber que Elon Musk tiene Bitcoin y ve esto como un mejor dinero, pues ha causado este ascenso en el precio de Bitcoin. Vamos a hablar un poquito en profundidad de esto que les estoy comentando. Entonces, vamos a empezar por explicar cada una de mis publicaciones que realizaba en Twitter desde el día de ayer en la mañana, a las 9 de la mañana, hora Colombia, cuando estábamos a un precio de los 31 mil dólares. Que por los comentarios veo personas que aprovecharon esa información y hay otras que estaban totalmente perdidas y veo que es porque no tienen mucho conocimiento. Por eso voy a explicar esto rápidamente. Mire, en la primera publicación les decía que los depósitos, los envíos de dólares digitales, monedas estables a intercambios, se habían incrementado notoriamente. Por eso suponía que el tiempo de los osos, es decir, el tiempo en que quieren mover el precio a la baja, había terminado. Y para eso la imagen que publicaba Jimmy permite mostrarles que el precio en ese momento se encontraba en los 31 mil 293 dólares. Si nos fijamos, esto que está aquí abajo son los envíos de las stablecoin, que como les mencioné en otro tweet, cada vez que sube este índice de 80, quiere decir que hay más de 80 usuarios que están enviando a los intercambios stablecoin en un tiempo de 15 segundos, que son los bloques que demoran en Ethereum y que es por donde se envían estas stablecoin. Esto era bastante alcista. Ahora, con esto suponíamos que el precio iba a tener una recuperación, pero se necesitaba de que esto continuase para seguir incrementando el precio, porque esto es bueno para mover 2 mil, 3 mil dólares al alza, pero se necesita de más para continuar moviéndolo al alza. Y por eso en la noche de ayer 28 de enero, aquí les dejaba esta otra publicación, donde les decía que los depósitos habían continuado empujando el precio de Bitcoin al alza. Aquí les volví a dejar el gráfico. Esto que está en azul pequeño es lo que sucedía en la mañana y a medida que el precio fue escalando aquí a los 32 mil dólares, 32 mil 500 dólares, 33 mil dólares, mire que los envíos en stablecoin y en este caso de Tether se fue amplificando. Estaban impulsando el precio todavía. Y para el momento en que hacía la publicación, el precio de Bitcoin era de 34 mil dólares. Y tengan en cuenta que esto es horario UTC, como se los publicaba allí. Sí, horario Colombia tiene 5 horas antes. Ahora, debajo de esto, les dejaba esta información, que durante el día 28 de enero de 2021 se habían transferido 1,160 millones de dólares solo en la stablecoin de Tether. Esos envíos tan grandes se han visto pocas veces en la historia y lo hemos visto sus máximos históricos de camino hacia los 42 mil dólares. Fíjense que les decía que este ha sido el quinto envío más alto de stablecoin de dinero hacia los intercambios para comprar. Y les mostraba como este aumento aquí que me representa esos envíos, la línea verde, pues se estaba volviendo a presentar en ese punto y pues lo fácil era inferir que íbamos a continuar al alza de continuar este patrón. Ahora, cierro por acá y la siguiente publicación era una alusión para que hicieran una referencia, bueno, cuánto dinero está yendo hacia los intercambios y cuánto existe en stablecoin. Aquí les decía que la capitalización de las monedas estables en total es de 35 mil millones de dólares. Por ende, este movimiento me representa casi el 4% de lo que hay en stablecoin. Ahora, después de ello y cuando estábamos en esos 34 mil dólares, les publiqué que los osos iban a intentar volver a atacar. ¿Por qué lo presumíamos? Por el tema del cierre de los contratos de opciones y de futuros. Pero a ese momento apenas se empezaba a realizar el primer envío grande de 1,500 bitcoins. Después de eso, se dieron movimientos de más de 2,000 bitcoins en tres ocasiones. Y eso obviamente correspondió con este movimiento que se veía acá, donde llegamos hasta los 34 mil dólares, empezaron a enviar bitcoins y aquí vemos cómo el precio alcanzó a retroceder hasta los 32 mil dólares, 31 mil 900, cuando Elon Musk hizo la publicación y se vino toda esta alza. De momento, sí, el precio está corrigiendo porque este es un movimiento más especulativo por la publicación de Elon Musk. Y es normal que estemos teniendo este movimiento y es más, es sano. Porque inclusive, en una hora se dio un movimiento de una vela en crecimiento del precio de Bitcoin de más de 5,000 dólares. Esto también es sano, pero nos saca de esta zona donde los osos tenían el dominio. Ahora, allí también y como último, les indicaba que el indicador y su PR aún no había llegado a ese nivel del cero. Seguramente lo haga de forma posterior. Pero recuerden que también hemos hablado que ese mismo indicador en temporalidad de una hora ya nos marcó hace rato el inicio de la mejor zona de compra en los 28,800. Eso lo hablamos aquí el 22 de enero y con antelación a que llegara acá, yo hice también la publicación. Ahora, ¿qué es importante? Que en este tweet, cuando llegó a esa zona, dije bueno, yo estoy dentro en un 97%. Dejo un 3% por si el mercado permite un nuevo mínimo. Pero recuerden que cuando este indicador en temporalidad de una hora me marca aquí el ingreso con una media de 24, pues es mi punto para comprar. Esto yo ya lo he hecho con anterioridad y lo he mostrado aquí en el canal de YouTube. Pero lo hablo para que tengamos en cuenta cómo toda esta información se engrana y es importante comprenderla para tomar las mejores decisiones. Ahora, gracias a la publicación en parte de Elon Musk en que colocó en su biografía aquí la palabra Bitcoin, pues el precio se fue de forma notable al alza y aquí fue donde todos esos ballenas que estaban shorteando el precio de Bitcoin o forzando lo que fuera a la baja el día de hoy, pues han sido aniquilados. Esas ballenas en este momento fueron consumidas por el mercado. Por eso sabemos que las ballenas o los grandes titulares de Bitcoin pueden intentar mover el precio de Bitcoin en el corto plazo, pero no siempre sus movimientos les salen exitosos y ya vemos que hay inversionistas grandes y de largo plazo al alza que hoy les están haciendo contrapeso. Esto es una lección para las ballenas. Ahora, algunas personas señalan esta publicación como información manipulada y yo les digo que lo que ocurre es que ustedes no saben un poquito cómo funciona el mundo de las finanzas tradicionales. Si nosotros nos vamos a evaluar también lo que ha hecho este grupo de Wall Street Bets, pues tampoco es manipulación, simplemente están operando en un mercado de forma abierta. Si no, entonces, ¿por qué los fondos de cobertura, esos que han perdido estos últimos días, ¿por qué ellos sí pueden hacer sus investigaciones y sus publicaciones de que están operando en corto? Esta gente, por lo general, opera en contra de las acciones de las empresas, a la baja, en corto. ¿Y qué es lo que hace? Que nos muestra sus publicaciones y la gente como sabe que allí hay un gran nivel de capital, pues lo que hace es que opera en el mismo sentido. Entonces, ¿por qué las publicaciones de ellos no son manipulación y las que hace una persona como es los MOOCs o como este grupo sí es manipulación? Y no solo eso, sino que ahora este fondo que también salió bastante perjudicado dice que ya no va a publicar sus oportunidades de inversión. ¿Tú crees en verdad que esta gente quiere favorecerte cuando publica sus posiciones? Para mí este es el descaro más grande de lo que están haciendo. Y aquí no acaba el descaro en decir que no, que ahora no van a publicar sus posiciones. La cosa va más allá. Como fueron los fondos de cobertura y son los sitios donde el 1% de quien controla todo este tema de las finanzas tiene su dinero y no les gusta perder, pues ahora están cambiando las reglas. Y en parte vemos que, por ejemplo, este fondo fue uno de los que quebró. ¿Y qué pasó? Que hay otro fondo más grande que salió a prestarle dinero y que es el fondo que provee de liquidez a lo que es la aplicación Robinhood. Una de bastante crecimiento en los Estados Unidos. ¿Y qué ha sucedido? Que Robinhood obviamente lo que hizo fue favorecer a los multimillonarios e impidió que se siguiese operando en ciertas acciones. Dentro de ellas la de GameStop y otras que ya estaban teniendo en la mira la gente de Wall Street Bets. Obviamente después del cierre pues la acción fue corrigiendo pero esto es un mercado saludable donde es los intercambios y los fondos de inversión los que nos dicen dónde podemos colocar nuestro dinero y dónde no o porque están perdiendo ya no les gustan las reglas y lo quieren cambiar. Ojo que esto ya es exceso de manipulación y adicional también hubo otros inversores tradicionales como Michael Burry que quienes no lo distinguen es por el personaje que invirtió más de mil millones de dólares en contra de la burbuja del 2018 que quienes no recuerdan es la película del Big Short. En esta ocasión él cogió y operó al alza y también tuvo utilidades por más de un 1500% en la acción de GameStop. Y si son Bitcoiners les debe alegrar lo que les está sucediendo a los fondos de cobertura porque recuerden que las posiciones en la CME de los futuros de Bitcoin aquellos que no compran Bitcoin sino que se liquidan de efectivo quiénes son los que están shorteando a Bitcoin quiénes son los que tienen posiciones bajistas esta línea que está aquí en azul me representa a los hedge funds a los fondos de cobertura sus posiciones son a la baja en este momento seguramente están perdiendo el día de hoy lo siento por ellos pero deben de intentar de dejar manipular el mercado porque se presume que ellos son parte de esas ballenas que intentan mover el precio a la baja y que precisamente fíjese en ese movimiento después de las publicaciones que yo hacía en los 34 mil dólares cuando retrocedió aquí a los 32 mil dólares ahí venían shorteando un poco de gente de instituciones de ballenas y allí fueron liquidados más de 57 millones de dólares en posiciones esto solo fue en 10 minutos porque la liquidación fue más grande esto fue únicamente lo que ocurrió en 10 minutos cuando el precio retrocedió acá tal vez aquí este gráfico me deje mostrarlo más antes de la publicación de Elon Musk tal vez él sabía de ese tipo de movimientos que se dan en Bitcoin y aprovechó para liquidar algunas ballenas lo cual le aplaudo y por ello parte de la publicación que dejaba en Twitter el día de hoy tiene este mensaje importante mire el objetivo de Bitcoin es darnos una alternativa monetaria un dinero con mejores cualidades pero si tú operas con esto si haces trading tienes que tener algo muy importante en cuenta hay personas entidades ballenas noticias Elon Musk información desconocida que puede mover el precio en el corto plazo por eso yo en lo personal he replicado muchas veces que lo que hago es que en un 80% voy en haul a largo plazo y con un 20% es lo que yo trato de incrementar mis tenencias en cuanto a mis operaciones la que les había mostrado que tenía de Bitcoin con 4 mil dólares pues fíjense que aquí en los 37 mil 500 ya cuando veníamos retrocediendo decidí sacarle ya en ganancias 3 mil dólares y he dejado a mil dólares recuerden que aquí podemos porcionar las tomas de utilidades de momento eso me representa 186 187 dólares que me los pagan en Bitcoin y que recuerden que a mí me gusta mostrar esto porque es una forma fácil de acumular satochis eso sí gestionando bien el capital y el riesgo y no es la única operación que tengo en este momento si ustedes se fijan pues tengo ahí otras monedas que la verdad ya la mayoría las he reducido pero les dejé algo porque detrás de este movimiento también puede estar la gente de Wall Street Beats y eso me quiere decir que el precio puede estar descansando en este punto e ir más arriba pero pues ya la verdad he sacado la mayoría de las utilidades les puedo mostrar la que también les indicaba de Ethereum allí en ese video creo que la tenía por 1500 o 2000 dólares con esta misma entrada y bueno eso me está dejando también un poco más de los 100 dólares que repito esto a mí me lo pagan en satochis por eso me gusta tanto la aplicación y recuerda que para que tú puedas hacer lo mismo tienes que tener fondeada tu cuenta en Qwamfury en Bitcoin si ya tú quieres ganar en algo diferente que no sean satochis sino que sea otra moneda pues la tienes fondeada en otra moneda o en stablecoin si lo que buscas es estabilidad adicional para los que operan acciones es importante decir que Qwamfury tiene listada esas acciones y durante el movimiento no las quitó ni interrumpió su funcionamiento yo no opero en acciones porque no es mi fuerte allá me van a ganar pero si opero aquí en cripto porque tengo un conocimiento que me da la ventaja y finalizo con dos cosas no menos importantes recuerden que hemos venido hablando que el alcalde de Miami está mostrando su interés en colocar parte de las reservas en bitcoin o tal vez permití por ejemplo el pago de impuestos de servicios a través de bitcoin es importante eso porque este es otro boom y es parte del combustible que esperamos haga esa propulsión para que bitcoin vaya a los 100 mil dólares que es importante ver también el respaldo que están dando fíjense que ya colocaba por ahí el way paper también en respuesta al falso satoshi pero que veíamos como ya está colocado en un sitio del gobierno esto es demasiado relevante y ojo que esto apenas es el run run trata de buscar las mejores posiciones aquí obviamente a un movimiento especulativo pues se puede dar una corrección pero no esperaría lo que puede suceder con dogecoin que con dogecoin sabemos que aquí detrás de esta movida alcista también ha estado este grupo de wall street beats la verdad yo cuando vi el tweet también entré a la compra pero no me quedé por aquí hasta arriba no cogí en el 50% de las ganancias pero bueno hice por ahí unas buenas operaciones de momento esto corrige yo en este punto ya no le ingresaría ni recomendaría ni doy señales de compra venta ni nada de eso pero pues ten mucho cuidado con lo que estás haciendo en estos momentos de especulación y también vuelvo y repito aquí esto es especulativo el crecimiento que hemos tenido el día de hoy pero recuerden que atrás de esto también puede estar este grupito de red de wall street beats y no sabemos si el precio de bitcoin siga creciendo por eso le digo aquí yo esperaría que el mercado se enfríe de cierta forma para poder lanzar un análisis algo que nos puede decir es los movimientos de stable coin y ventas de bitcoin atentos por favor a twitter que allí es donde lo publicaré amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo vamos a ver